Rojas número 8, Fernández número 9, Cancrito número 10 y González número 11. El rey del partido será el francés Marcelo Duarte, los jueces de línea presa de Alemania y Carabao de la Argentina. Los jugadores de Rojas están ahí, frente a los fotógrafos en el centro del campo de jueza. Estamos esperando que dentro del canto, a este campo de maracaná, está totalmente cubierta, la parte que queda frente a los otros, en la que estamos en el campo de jueza. Bueno, vamos a ver, claro, un aplauso de maracaná, un aplauso de maracaná, un aplauso de rojo del canto. El final número 8, con la primera formación. Don La Rato número 1, Pauro número 2, Léo al mundo número 3, Palmo número 1, Pauro número 1, un ataque del Santos con normal número 7, número 8 un cambio con el número 9 un cambio con el número 10 y 7 con el número 11 el reflejo del rato y del partido es el francés Martín Duat ahí está el equipo del Santos en la mitad del campo de juez está tocando para cientos de fotógrafos se produjo la voz a rodar la pelota y juega de izquierda a derecha en su pantalla de televisión roja de trago, así la avanza con la pelota Menéndez con cierta partidonia y ahora por la derecha en el centro la pelota larga, Santimeco, para muy bien luego deja pasar la pelota número 2 Mauro y surse bien firmar cuando ha pasado un curador del equipo de Baja Luz el mar inmediatamente a Lleraldino ahora es Lleraldino y está teniendo indicando que parecía Magdalena o mira Raquel la mechaba en campo de juez en el apixtejo y finalmente Dorval un cerrado, Dorval sigue Dorval, da Pelé Pelé, Pelé, va para el fin viene empezando la pelota a Orlando que apoya a su compañero Omar Soleni por la iniciada intenta ordenar Dorval el equipo de Santos el equipo de Santos el que jugó la pelota con la mano la mata a él vuelve a repetir que Boca fue de la izquierda a la derecha en su pantalla de televisión del equipo de Santos desde luego de la derecha de ti Salmo ahí estamos en su sitio cuando se recibe echando la pelota en el número 5 ahí estamos en el embasquillando la hora hacia Grillo frente a Grillo o cerro al tino y ahí yo ahí yo son kilitos ponidos a la derecha avances con la velocidad suele marcar los saltos a él despeja interviene Mauro y luego Salmo el número 4 se metió en el campo para Grillo Lima le sentó aquí lo mira a Pelé corrido a la derecha una pelota a Lima Lima a Norval a la derecha está pasando un tanto ha comenzado a recibir el partido otra vez Lima Lima a Dorval Dorval a Lima a Granjano se metió por ello a la derecha cuando va ahora el ciudadano de Urzanes por la izquierda se va colocando muy bien adelantado en este momento Menéndez Juan se está a la derecha de Campo de Bal sigue su marcha Grillo atrás sigue dominar bien esa pelota dominando la boca en el comienzo del partido la emite de reactividad largo el pase de González a la izquierda lo está persiguiendo dar un central área ahora Mauro Mauro junto a Salve ya de 0 al 1 van a seguir con la expectativa hacer el pase de su compañero de González González con la pelota largo el foro del campo de fe a la derecha de Zumba Salvo Salvo a Zorbal adelantado que tiene a la izquierda Lima en el centro del campo y un poco atrás está ahora Peneza Papu Lima a Salvo atrás desconoce completamente a Salve Salve Pelé 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 adelantado aquí a la derecha normal Pelé Madalena queda fijando la pelota que está básicamente ahora aquí Apoya a Salve Salve Rojas delante de Mauro ahora va a su izquierda se te manda una acción saca comeona cuida vacil fuera mejor buce en estos primeros minutos lleva la frente a quien colocado ahora Juan triunfo y esta en la pelota y la fecha Mauro el resto va a interacción está dirigiendo el partido el señor Marcel Boas de Francia Salve 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 finalmente con la pelota Orlando ¿Cómo están? 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 Orlando está marcando a Pelé Pelé Largo a Pelé Pelota muy larga conmigo firma Salto tiro Boca frera Pansi Bufo Fuera Pelé Caldino a Pelé Caldino 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 lleva el número tres en la espalda y marca el pincel le corresponde marcar a Pelé Caldino Pelé Pelé Caldino por la pincel y por la pincel intentó un artista que era el número cinto cuando se ha jugado el transporte a Pelé Pelé es impresionante el directo aquí en la zona veamos que se presta la pelota se va colocando se va colocando el derecho termina abriendo Pelota en el aire se adelanta un poco a ver izquierda colocado caldino 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 con la mano vean la ubicación de texto cuando ataca 7 grejo grejo se va colocando roja muy marcado el que va a ser el número 8 que está junto a este número 5 golzón está en la izquierda, ataca 2 a 1 en el círculo está roja en el círculo está roja, ataca roja, bien conocido después de línea en el círculo de la bande y estaba en posición tan enamorada de roja en la puñuela celota o talmo talmo retrocediendo la espalda, la normal la celota larga, la normal, pero que cerdo estaba adelantando el círculo de la izquierda a su círculo ahora es justo, 10 minutos así en Maracona cero para el canto, cero para dos lleva la paleta que sigue ahora con ella a la izquierda y pasa a Lima, lo quita a la fina apoya inmediatamente y eso continúa la juega a la izquierda el chávez bien colocado en el centro de la plaza adelantándose menando y ese campeonista y esta racina justo en el círculo largo arroja y se intenta entrar y consigue dominar la pelota finalmente en el mar amparado por el número 2 se va a llevar al vino ahora, el número 3 está frente a Grigio también y toda la fina atrás, va a la lena pareció Celé se va colocando Pepe baja Chimeone da media vuelta y apoya largo a Grigio la pelota queda picando sobre la línea saliendo fuera de la cama lateral para tanto mayor efectivo la herramienta lateral de la alba que se va a llevar al vino largo a esta magdalena cabeceando trata de apoyar a su compañero de ataque baja al vicio con una cita que va a tener una magdalena Mauro largo a la derecha en el centro del topo está luna Salmo Salmo Lima 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 a la derecha Torval Torval y Pino a la izquierda número de la izquierda Torval Torval apoya largo a Bolsano Torval avanza, tiene frente al grillo, lo descoloca, va a llevar al vino, ya va al vino, ya va al vino, viva, el rey que va avanzando, el rey a la izquierda, y el ceño, el rey a la derecha, la gran rima, y está volando, gran figura en la defensa de Boca, y en el mercado ahora le metaba el campo de fe, la derecha está roja, 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 descoloca Mauro, pica roja con la pelota, roja, me manda esta propia pelota, con esta gran pelota, viva González, va a llevarse a la derecha, en esta rapín, rapín, viva Mauro, con la izquierda a González, González, y ahora el vino, se está jugando el primer tiempo en este cartón, cero para tanto, cero para Boca Bruno, por la coca, libertadora de amor, lima, l, l, a mi cero a Cofi, y si, el vino en la izquierda, el vino, sacó grillo, lateral, lateral para el tanto, ahora el vino, ya no es campo de Boca Bruno, tal vez, tal vez, hasta justo, 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 sacó Marzo, límite, ahí está Manendez, a la derecha roja, calificada, San Tibeto, límite, la información de San Andrés, que le metió con San Polacian, ahora el vino, pero efectivo, el tiro libre, favorable a Boca Bruno, ahora el vino, el vino, adelantado está Manendez, a la derecha roja, Rafa, intenta dominar la pelota, al paro, va fuera de campo de fuego, que ya me hace, la derecha de Boca, en este momento, está adelantada, subiendo la mesa del campo de fuego, a la derecha, la derecha de la cara de Memondas, Roja intenta dominar, esta pelota, es tanto que se intenta en la calle de atrás, llevando a la peneta el 10, el E, la cierra del ratín, ahora cierra el Dino y se apoya a su compañero, el número 9, Justiño, a la derecha de Justiño está teniendo, le cierra a tope, el E, el E, adelante Justiño, ahora sí, Lima, Lima de Orval, le está adelantado también, esto, Orval, bien marcado, por Orlando. Ahora estará saliendo otra vez, en el área, salen, en el área, cuidado, sale arriba, Justiño, Orval, la pilófama fue frente a la derecha de Justiño, 5 minutos de fuego, cero, alto, cero, bocadona, ahora sí, ahora sí, menudo, menudo, está bajando, tal vez, pero al menos, menudo, la izquierda, roja, va de largo hacia González, González marcó el Código del Mar, la izquierda, la roja, la izquierda, este, vení, vení a la izquierda, arriba la puerta de Lina, vení a la izquierda, vení, uno vencado, Arco, en la mitad del campo es de Boca Dino, cero para Santos, cero para Santos, cero para Levantó la pelota, el propio arco, el juez indicó inmediatamente el punto de la cima que favorece al canto. El equipo de la izquierda, el equipo del canto, está adelantado. Entre el área está, se ve, siguiendo la pelota, se ve. Arrumbó finalmente el 9, un signo, un 4-3. Arrumbó, derecho, a la derecha está colocada Menembe, Arrumbó en el centro del campo de juez, en su lugar, tan su gusto. Menembe, Menembe va con la pelota ahora, Arrumbó en donde estaba el campo, Arrumbó, Menembe, estaba tan directo colocado y sacó Mauro. Arrumbó, con su gusto y la pelota bajó para el campo. El juez indicó corner, Mauro, la sacó de su, sacándola fuera del tiempo. Desde la izquierda, la garganta, la garganta, el tercero costudo, el puro del fondo. Marjo Lino, bajó Mauro, bajador de bal, Mauro otra vez, Marjo Lino de nuevo. No se domina el campo, Rafi, y no se ve, en él, se ve marcado por aquí. Para el izquierdo, se ve, en el latín, para la izquierda, se ve, en la izquierda, se ve, en línea, se ve, en línea, se ve, en línea, se ve. Es un panelado. ¡Mábala, está pasando! ¡Mábala, no! ¡Mábala, no! ¡Mábala, no! ¡Mábala, no! ¡Mábala! ¡Mábala, no! a los 19 minutos en este momento se siente en los 20 minutos 20 minutos en el final un asalto por un golazo 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 Mauro ¿También? Marcado por el ruido ¡Au! Y ahora el vino, va a ser efectivo al cero Lácteramente saldé Saldé esta luna Identificada Se me trae Fin Y la vención a esta, la firma de Maragüez. Resulta la vención a esta firma de Maragüez. En la punta, por favor. Resulta la vención a esta firma de Maragüez. De la parte, la firma de Maragüez. Resulta la vención a esta firma de Maragüez. Resulta la vención a esta firma. Descubre la vención a esta firma. el marcado por cinta estaba roja, cuando el pase va inmediatamente al bus, domina normal, normal, normal al diseño, a la izquierda va colocando cinta, va el marcado por cinta, vete, la pone a pelota a su gola, y arbo para el centro, desde la izquierda, repito, van a hacer la boca duro, por dos goles así, a los diez pulgados de segundo, vete, quito, quito otra vez, al primero del destino, al tercero, un segundo de Orval Orval se ha ganado en esta mientras tenía el área está luchando el barco el marzo y se logra no mirar para apoyar inmediatamente a Gonzalo falta con el número 11 con la izquierda y adelanta a Menéndez ahora la lleva a Santirito a Santirito otra vez miren 4, Balmo Balmo, Mauro Mauro adelante a la frecuencia que está en el campo de cero el sitio está colocado que la lleva a TN los niños corruptos como se le ha pensado TN en la pieza de la latina Grigio Grigio, volcán descubrido a la derecha la adelanta ahora roja y ahora el niño saca la pelota fuera del campo de cero el sitio está en el corte y un campeón de cima que favorece a Boca Juniors como se le contiene desde la derecha Grigio, número 11 Boca totalmente adelantada lo que se le da a la derecha la rapina está en el corte la rapina está en el corte avance lleva calmado calma calma normal y luego a la izquierda va a su cero se va en el centro del campo de cero lleva ahora la pelota se levanta normal sigue tenés tenés se le da atrás al pico y está Quintillo Quintillo se toma la lena con Lina Jópez y está Quintillo otra vez ya está más la lena para que se va en el centro de cero ahí va con la lenda quita cita quita apoya ahora Luma Luma normal a la derecha a la izquierda está Pelé Pelé quitó Orlando apoyando inmediatamente al número 11 de Boca Juniors Borucano dio a Tanchiquito a la neta roja marchada por Gerardino Menéndez Menéndez Rojas estaba muy atrás de ello el Gerardino logra eliminar ese pelón está con toda salva del mar está perdiendo Boca Juniors en Calzantos por dos goles a cero goles de Quintillo a los 19 de los de un fin bonito de este primer salvo el Gerardino intenta dominar adelante Salmo 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 Rima a Quintillo y señor Pelé se cae en la abrazón Gracias por ver el video Gracias. 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 colocando pepe, va en fase a Pelé, Pelé asisto, pico a Pelé, 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 se va colocando Cristina, está pidiendo la pelota, se le ponen toda calma, y se coloca a la urbana, largo Cristina, entra por la derecha, la pelota cayó en las manos de Cristina. Va a subir a la izquierda, Benende se va colocando, aquí también Mauro, esto a Lima, Lima a Dalmo, Dalmo a Torval, Torval por la derecha, Torval, Baja González a marcarlo, Torval Chichó González, entra al área, ahora Cuchillo, por la izquierda, César, está también Pelé, que espera ahora el pase, sale bien arriba. Menende, va colocando Grillo, el pase a Rojas, Grillo a la izquierda, Rojas a la derecha, Morga Calvez, Menende, Grillo, Grillo a la izquierda, Grillo en el centro, Menende, Grillo otra vez, a Rojas a Dalmo, ahí domina Pelé, Pelé, Pelé está haciendo maravillas, realmente, adelantado Cristina, lleva la pelota a Lima, y me entrega a Pepe, Pepe, Lima, a la derecha, Lima, entre Lima está Quisinho, Quisinho, Atrás de la pelota, Quito, Quito, Quisinho, Quisinho, a Yaraldino, Yaraldino a Lima, Lima a largo a la derecha, ahí está Pelé, totalmente desmarcado, por la izquierda, Quisinho, el pase a normal, normal a Pelé, que puede pasar, ahí está Macito, domina Pepe, Pepe desde la izquierda, marcaro corto y Meone, y Magdalena, que está por el duerme, duerme con el saldo, cambia en boca a Juli, Pepe desde la izquierda, y de la izquierda a Pepe, Pepe, cambia en boca a Juli, entró Silveiro con el número quince, con el marcolini, apoyando con dificultad de la pierna izquierda, que va a ser efectivo, el tiro desde la izquierda, empiezan viendo las filas de boca a Juli, está Quisinho, está Lima, Pelé, todo va, todo similar y esperando el tiro de encima, Silveiro, él corre para marcar a normal, San Silveiro, torbada a la izquierda de San Silveiro, baja un poco Pelé, el pase largo ahora hacia la derecha, se va colocando Menéndez, domina bien, finalmente, Joroldino, ahora Rojas, Rojas a Menéndez otra vez, y atrás Antileto, el pase, avanza ahora, marcado por Joroldino, y la vea un curador lesionado, ahora sí entra Silveiro, ahora entra Silveiro, había estado en el campo, y había salido, tras haber jugado la pelota, y luego volvió a entrar otra vez, con 37 minutos de juego, Dona Santos a boca por tres goles a cero, bueno, ahí está Pérez caído, y punto de él estaba rapido, ya sobró infracción que favorece el equipo local, vamos a repetir, Dicenio a los 19, con un paso de equipo, Dicenio a los 21, con un paso de Lima, Lima a los 28, con un paso de Pelé, Rojas, Rojas está ahí atrás, San Filipo, San Filipo, Tene, San Filipo, Tito, Tito da a Pérez, Tene a la izquierda, Tene Largo, Derval, y está ordenando, la espalda de Ferro está ordenando, Domina, Derval, y ahí entra finalmente Lima, Dicenio adelantado, Lima, Mauro, Mauro a Lima, Lima atrás otra vez ahora a Charmo, Largo, Bandeando Lima, para ser Silveiro, Silveiro sabeció, dominó, entregó a Rojas, Rojas inmediatamente a la punta, González, Silveiro, Silveiro otra vez, se adelanta San Chineco, y toca al Pérez, y va Salvo, Salvo, a Gerardino, atrás la pelota de Gilmar, Mauro, ahí está saliendo respecto, no sólo entre, los jugadores de Boca Junio, sino, entre la hinchada de Boca, que ha viajado, tantos y tantos kilómetros, para ver a qué tipo favorito, en el centro, en el centro está colocado San Chineco, y a la derecha de San Chineco, esperando el pase, está Rojas, cuando está cayendo al Dino, corriéndose totalmente a la derecha, se había adelantado ya, también Gilmar, 40 minutos después, 40 minutos después, repito, 40 minutos después, saltos 3, Boca Junio, Silveiro, 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 y pasó la pelota, y pasó la pelota, más salida hacia el izquierdo, Gormer, desde la derecha, favorable al canto, vamos a ver el vecino normal, Capriciño, dentro del área, que adelanta ahora Tito, Tito y Pelé, fuerte arrabe, Rojas, por la izquierda, empaque González, a la derecha del Benillo, se adelanta un poco ahí, Campileto, Spiridoiro, está muy marcado ahora por Maury ya veo que el Maury estaba totalmente vacío la flecha pegó en cada estaño se lee se lee una buceo espectacular haciendo la llenada Lima pequeño atrás Salmo Lima otra vez, quito a la izquierda quito, quito, se lee a la derecha camina Rafi roja atrás de Silvio salte salte se lee quito quito a Lima mira rejejo la planta un poco roja salme, se lee, se lee salme, se lee, se lee hola continuo para cuarenta y tres minutos, veis Faltan 2 minutos para que termine ese primer tiempo Lama Santos por 3 goles a 1 Bocadunio Góles de Cristina a los 19, Cristina a los 21 Dima a los 28 Diján Filipo a los 43 minutos Listo Llega al dedo Llega al dedo, Guita Grillo Paul Salve Lima Conseguido por González Guitarratín Paul, Paul, favorable a Santos Paul de González El millón Marcel Guay está llamando la atención a Rojas Y toma nota del número del jugador de Cristina Dima Falta 1 minuto y 30 segundos para que termine el primer tiempo Salveira Salveira Salvo Calé San Filipo San Irojo marcados por Salvo Y por Mauro Menéndez Rojas Grillo Grillo y Tacharo Albino Cito A Gilmar Gilmar Pepe Peleira adelante A la derecha Pepe Ahí lo está marcando Gimeone Lo empujó prácticamente Entonces marcó la infracción Grillo La izquierda Pepe 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 El cuarto gol de Santos Manel de Manel de Saterillo. Risa, la senta está roja. Risa, Ratín. Roja está adelantado, en izquierda Santiripo. Silveira, que había adelantado también. Estaba actuando como Quick Soforward. El mar, ahí estaba sediando volcanes. Ah, está en Chilipo. Está en Chilipo. Paul. Bueno amigos, a mal tiempo, buena cara. Vamos adelante. Está ganando el equipo de Santos, ya ven, por tres goles a uno a dos años. En gracia que está presente aquí, como en todos los grandes espectáculos. Y Cubernal a mi derecha. Le voy a pedir un minuto, a Cubernal, para que nos cuente aquí, rápidamente, qué ocurrió en estos primeros 45 minutos. Y Cubernal. Pero, por favor, si hay gente que... ...la cinta de una cortina del ritmo, según las hipertensores, a todos los días. Pero, siempre hay... ...el reloj. Ya hemos visto, no es mucho, acerca del salto. Con mucha capacidad definitiva del salto, maravillosa, los cambios de ritmo, estos jugadores, el cívico lo habrá que ver a través de la población. Los cambios de ritmo de esta gente que, de repente, va lentamente, moviendo el suelo de estas claridades rápidas y, de pronto, traducen en esta renta del ojo, por ejemplo, del claro, que crean... ...la cívica, ahí delante, esta renta del ojo, no había ningún lugar por donde pasar. Cubernal, aquí es el doble que le dio a Celuto de Santo y demarcador del santo. Aún le dio a Celuto, hombre por hombre, de una táctica equivocada de... ...de Tocadillo. En esta táctica equivocada, hay que establecerlo con más de nuevo en el frente del santo. Por eso, es para que sepasquear... ...tan grande, como los especiales del concepto de Camino. Con la laza delante de Celina, no seguirá con el mejor al otro colaborador de magnífico, darme gracias a Lima a que nos tenga dado debido a él. Yo considero que esto, que nos dio la roda a la terrencia, a los arretrojadores, para esperar el ataque en el santo, dejó un lugar espacio abierto frente al cuarto de usuario. No va a estar en su juego a empezar. En un momento, en un momento, no lo voy a dar a la lucha. Un trato, otra vez, otra vez acá. Bueno, volvemos. Un trato, un trato, un trato, un trato, un trato. Bueno, queridos amigos, voy a preguntarle a la tribunal del gráfico. ¿Cómo creen que Loca puede arreglar las cosas? Y es derrimar un poquito más en este segundo, 45 minutos. Bueno, yo creo que ningún partido puede estar terminado hasta el final. Que no se había acercado el poste taponazo de Rojas que se ha mostrado ya. Pero esas cosas me hubieran sido mejores. Ustedes son más críticos y sobre la obra. Pueden tomar a Boca Núñez. No tanto, yo creo que puedo. En Boca Núñez falta esa experiencia con el que más tenemos en el campo. Pero la tranquilidad pasmosa, con la que más es impresionante. En Boca Núñez hay jugadores que realmente están nerviosos. Se sintió así tan falta de recuperación. Que era mi gracia a Marce Núñez. En Boca Núñez hay que deshacer una vez más. En la Armada, porque hay un año que se ve en la ciudad de Boca Núñez. Al Pico Rojas. Ha sido el mejor, principalmente del Pico de Boca Núñez. El único que me voy a hacer es profundas en estas pasas. Me voy a deshacer un grano de la de San Pedro Núñez. Muchas gracias y muchas gracias a nuestros amigos generales. Gracias. Comienza el segundo tiempo. Santos a la izquierda y Boca Núñez juega de derecha a la izquierda. Tomina Salmo. Salmo al centro. A Salve. A Sisto. Y la avanzando. Está ganando el Santos por tres goles a uno a Boca Núñez. Ahí está el Grillo a la derecha. Mueve la pelota al centro del campo de juego. Rojas. 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 Dale muy bien el número dos, Mauro, con la pelota, moviéndola a largo hacia la izquierda. Pepe. En el centro del campo está Celé. El pase a Lima, es el número ocho. A la derecha colocado ahora Dorval. Adelanzado Coteño, un torno de dos de los tres goles del Santos frente a Boca Núñez. Rojas otra vez. Este objeto apoya. Lima, Lima va a Celé. La deja pasar. Camino Orlando, apoyo largo a la izquierda a González. Está pasando Boca Núñez. González a Rojas. A la derecha va a colocar a San Espíritu. Intenta llevar con la pelota la saca de atrás. Lima. Con el apoyo de Mauro. Y no fue largo a la derecha, normal. Normal a la izquierda colocado Celé. Allá. A la izquierda de Celé está Coteño. Celé ahora con la pelota. Celé. Le va a abarcarlo el número tres. La pelota larga hacia la punta izquierda a Cacete. Lo viene sacando Cimeone. Está jugando Silveira como número tres en el equipo de Boca Núñez. El señor Bua, Marcel Bua, el juez francés que dirige este partido, enseña de que el lateral le corresponde al equipo de Can. Bolsa Cimeone. y el juez indicó infracción que favorece a Boca Juniors Elbeira va a ser largo hacia la punta izquierda a Bovicani Bovicani va a su compañero a Santurico a la derecha de Menéndez Merillo a la derecha de Menéndez el pase a la derecha adelantado ahora esperando la pelota roja logra sacar 7 de apoyo inmediatamente a su compañero Juan Catele torre a 5 pase a 3 hacia Magdalena Magdalena a Orlando Orlando apoya rápidamente a Golcane Golcane sigue a su compañero el número 7 Grego 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 llega a la pelota Lleguina misma el pase a la derecha de Menéndez González Menéndez adelantado va al pase y finalmente surge el número 3 de Garaldino a su compañero Calder que da a Pelé transpone el campo de juego lleva la pelota a 6 ahora descoloca a Pelé empaque a Cristillo Pelé a la derecha Pelé, Pelé, Pelé abre el juego largo hacia la izquierda a 6 a 6 con la pelota Cristillo frente al arco argentino entra a Pelé va a salir Orlando la pelota por la derecha entraba Torval Orlando Roja a la izquierda González está ganando tantos por 3 tantos a 1 a Bocaiulio se juega en el segundo tiempo Goizales por la derecha San Filipo indicado San Filipo por la derecha a la izquierda está González ahora Torval desde la derecha favorece el equipo de Bocaiulio todo el equipo de Bocaiulio ha adelantado a los 5 minutos el tiro de fina el día ha adelantado a la derecha está Torval la pelota va afuera del campo es lateral fijado por la derecha a Bocaiulio lo va a ser efectivo Orlando está empujando a Brasil y el duro ubicado en la mitad del campo de fe está empujando prácticamente al equipo de Bocaiulio 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 está más tiempo ahora en el campo del santo en este segundo fin los goles marcados por Bucuini a los 10 y a los 21 minutos y a los 28 minutos Lima marcó el tercer gol para Santos Juan Filipo el único gol para Bocaiulio a los 43 minutos que juegue el segundo tiempo aquí en Maracaná el mar errea en lo que va de este segundo tiempo es un espectador más el mar a la izquierda Pepe cabecía pegando la pelota Fimeone fuera del campo y el lateral favorece según veo el equipo de Santos tal vez la pelota tal vez tal vez tal vez la pelota de San pues ya está cae paul paul de Brasil el amistad del campo de suelo hizo porque el campeón del mundo la pelota de Guiseño 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 esto a la derecha está linda esto sigue listo con la pelota listo ahora a la derecha normal 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 y con los que de delante Fimeone se pone la pelota con gol que se pone orden para el cuanto pero eso los 15 minutos del segundo tiempo el cubro y va y va la pelota ahora Menembe trajo a la mitad del campo de suelo Menembe roja la derecha roja interrime sacando salte orlando orlando marcado por normal orlando polla la derecha menembe roja no se sigue dominar la pelota Mauro ahora antes de entrar de reza está entrega su compañero Dalmo Dalmo este intentaba entregar a Cristina Juan Chivico se juega el segundo tiempo entre Santos Tres y Doca Junior 0 del mar del mar genera atrás bajó bien el número 3 Joraldino de esta manera San Chivico y la pelota sigue pichando Zalpa para dominar Calder está ubicado Joraldino avanza por la derecha boca otra vez entrando a toda la velocidad como se vio el jugador Quinto Iro Joraldino feliz a la izquierda a veces levanta Calder más Viciño 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 a la izquierda atrás Joraldino Viciño Çalda estadounid abonada Joraldino Pasó Orlando, a González, Rojas adelante, a la derecha está Orlando, baja Tampideco, Sindeira, Sindeira, Grillo, 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 adelante Sindeira, a la izquierda colocado Rojas, adelantado Grillo esperando el pase cuando se está bien Mauro, ahora apoya al siete, a la derecha está en el esquí de Tele, marcados por Rapim, entregado a la derecha, A la derecha está en el esquí de Tele, marcados por Rapim, entregado a la derecha, roja, roja es armando con la pelota tan físico y todo sin manera puro tal vez se lleva la pelota quito quito lo tiene el chévere González roja bueno y ahí está Celeste baja, sube se lleva la pelota ahora Lima Celeste otra vez Celeste Dicimio a la derecha está normal Dicimio a la izquierda Celeste Celeste de nuevo Celeste 11 minutos de juego en el segundo tiempo Celeste a baja entra Altarena con bicicleta y el dígido a la derecha Celeste de la derecha juega la pelota a la izquierda un ando a rojo marcado este por Mauro el equipo Marfil Boa invitó Paul que favorece el equipo de Boca Juniors Santos 3 Boca 1 continúa la derecha Grillo el mar y me une pues se arremató frente al arco del mar se debuta al estante y le viene a 5 horas se nos tapa y me une roja la grilla grilla me dando desde atrás echando calma arreglo hacia la derecha me lleva la pelota a Cretiño y está no hay barrera con una a la izquierda baja ahora González lleva Orlando la pelota ahora González ha levantado Menéndez la derecha Menéndez está roja Antilico siempre roja y Menéndez cuando esté sabiendo algo Orlando apoya Antilico lleva la pelota la pelota la pelota porque se a no hay y se a se a se a la pelota se a la pelota se a se a la pelota Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 San Filippo. San Filippo. Roja. San Filippo. Gol. Gol de nuestro premio. A los 44 minutos. San Filippo. 2 para el Santos. 2 para Bocasunio. Me está por terminar el partido. 2 para Bocasunio. Mauro, Orlando, González, Rapín a Menéndez, a Rapín, Menéndez, a Rapín, Lené llamó la atención a Menéndez, el juez, y se llama Salgaso, e indica una interacción técnica que favorece al equipo de Pené. Esto aquí comodió la pelota hacia Salvez. Salvez a Geraldine. Terminó el partido 45 minutos exactamente Terminó el partido Terminó el partido Bueno amigos, ya lo dijo Julembal Al terminar el primer tiempo Todavía hay que esperar No está resuelto todo Y ya ven ustedes que Boca nunca perdió El interés en el partido Y estuvo constantemente frente a la Valle del Mar Hasta terminar 3 a 2 Y de mal Bueno, yo lo querré decir que el tanto Perdió en el partido Yo le acabo de decir a mi No, 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 no No lo he dicho a eso No lo he dicho a ustedes Que nunca Boca se vio pervencido Eso tiene que esperar Bueno, efectivamente Boca en ese sentido demostró una gran vergüenza profesional Por lo menos se reivindicó Esa primera tapa un poco variante Para los cargos antiguos que tuvieran Siento frente a la Valle del Mar En el segundo tiempo de Boca Incluso a mi entender de su vida mancha La gran ecuación de su vida Un hombre se empujó Es cierto Tuvo antito en apoyo en lucha Fue a las pontas Un hombre que trabajó magníficamente Fue adelante Boca carburó bastante bien En el fútbol las veces que se encontraron El grillo se levanta No así tan Felipe y Rojas Rojas se equivocó varias veces En cuanto a mis santos Cuando me tocó funcionar hacia Franca A primera de firmas Afloraron las fallas Y yo ya he señalado Anticipando en un tanto a esta En el comentario del gráfico Del partido Botafogo Tanto Es una defensa que resuelve En mil situaciones con categoría Y no la apreñan de fina Pero muy apreñada Lo habrán visto seguramente Los tres jugadores A través de la firmación Y que Martínez Es una defensa que entrega Muchos, muchos regales San Felipe recibió varios ganas Ahora el último gol de Boca Fue realmente hermoso Creo que este resultado Que les dice la gente abunda Desde luego Buenos amados amigos Quiero decir algo más Recuerden que para el autor El primer gol de este partido El primer gol marchado Por Bocavino Hay un hermoso reloj raro de regalo Un reloj raro que va a lucir Tan cierto Un reloj raro de tortugos Raro el reloj perfecto Gracias general Gracias al autor El reloj amable Gracias Muchas gracias Es una de las que nos da la historia Que un posto adiós y un presidente Son de gloria Nascer, vivir, vivir y los santos morrer Es el orgullo que todos pueden tener Los latores Que tal Aquí tenemos Two Tapio Compago Desplegando Entonces наком이�production Seguirler Es el exito Compago Si Seguirler En En Un Compago